buenas buenas amigos y haciendo un pequeño vídeo para informarles de que si alguien quiere animales con gusto podemos ayudarles con los envíos conocemos personas incluso si quieren algunos comprar animalitos o algo podemos ayudarles contactando o ayudándoles a conseguir buenos animales, no es nuestro trabajo pero hacemos lo posible por ayudarles animalitos para la exhibición estos son animales de mi pequeña granja aquí en Oklahoma haciendo la invitación la información de hacerles saber de qué contamos personas que pueden llevar animales a méxico gente seria gente seria que cuenta con años en esto de llevar animales hacia méxico si alguien quiere algún contacto con si quieren contactarlo pueden puedo darles su número de teléfono de él o si gustan yo puedo hacer la ayuda yo puedo hacer de ayuda para para que puedan ustedes mandar llevar animales de aquí incluso gente que esté aquí en eeuu tal vez podremos ayudar con eso si son gustosos claro está aquí en mi pequeña pequeña gallerita que estamos iniciando criadora jpr y natalia natalis desde oklahoma city y un saludo a mi gente de zacatecas nosotros somos zacatecanos pero pues estamos radicando por acá ahora no duden en preguntar amigos si les interesan animales de algún criador aquí en oklahoma podemos saludarles para contactarlos o algo o si podemos ir directamente con ellos para que ustedes puedan ver animales a sus órdenes estamos a su servidor julio rivas mi teléfono que les interesa es 405-408-4409 saludos mi gente espero les haya gustado este pequeño vídeo y esta pequeña información nos vemos en el próximo vídeo